Sí, necesito que me mande ese encargo hoy mismo. Gracias. Ay, ¿qué te tiene tan contento, mamá? ¿Te parece poco tener una hija que cose como una verdadera hada? Y no seas exagerado, papá. ¿Es en serio, mija? Sacaste el talento de tu madre para crear maravillas. Qué lástima que no le dio tiempo de cumplir su sueño de tener una tienda más grande. Sí, es verdad. Pero, ¿sabes? Ella fue muy feliz aquí. ¿Sabes qué quisiera lograrlo? Me gustaría registrar mi propia marca, tener un gran taller, producir al obrante. Eso va a estar muy difícil, Julietita, porque haría falta mucho presupuesto. Pues, yo puedo pedir un crédito al banco. No sé, mija. Es bastante riesgoso. Ey, ey, ey. ¿Qué onda? ¿Tú no me ibas a ayudar con este encargo? Ay, sí, pero al rato. Ahora voy al gimnasio. ¿Al gimnasio? Sí, sacaron una promoción muy buena y yo creo que me voy a inscribir. A ver, ¿vas en pijama? ¿Qué pijama? Es un vestido y tengo short abajo. Va. ¿Es en serio que se fue así? Adelante. ¿De verdad puedo entrar? ¿Qué pregunta es esa? Por supuesto que puedes pasar. ¿Te pasa algo? La neta me da un buen de pena después de todo lo que pasó con mi hermano. Ay, ya se terminó. Ya. No le guardo rencor. Además, tú sigues siendo mi amiga. Pues, sí, pero ahora mi jefa se la pasa todo el día diciendo que los Vargas y los Rosales van a ser enemigos para siempre y bla, bla. Ay, ya la conoces. No le hagas caso. Algún día se va a dar cuenta que el odio no sirve para nada y se le va a pasar el coraje. Hubiera estado chido que te casaras con mi hermano, porque ahora ya tendría una hermana. ¿A qué? ¿Cómo que ahora sí tendría una hermana? ¿Y yo estoy pintada la pared, o qué? Hermanita, ven acá. Ay, la verdad es que te dudo mucho que Elvis encuentre una mujer tan buena como tú. Pero, pues, digo, también entiendo que si una relación no está funcionando, no tiene que suceder. A la fuerza ni los zapatos entran. Sí, claro, claro. Y tú me estás diciendo todo esto porque tienes problemas con tu novio, ¿verdad? Sí. Ay, Julieta, creo que me estoy enamorando de alguien más. Y no quiero lastimar a Tomás, pero, pues, tampoco puedo evitar todo esto que estoy sintiendo. A ver, lo primero. No tienes por qué sentirte culpable. Y lo importante es que escuches a tu corazón, porque solo él sabe lo que te va a hacer feliz. No sé qué haría sin ti. ¿Tocas que una mujer podamos ser amigos? Claro que sí. Un amigo es alguien que te toma de la mano, que te acompaña. Alguien que te escucha sin juzgarte, sin querer cambiarte. ¿Y Elenita no ha llegado? Ey. Ay, me asustaste, papá. Perdón. Estaba distraída. Últimamente, más que distraída, andas en la luna. Y más vale que te bajes de ahí antes de que sea demasiado tarde. Ay, ya vas a empezar con lo mismo. Todos los días me regañas. Yo sé por qué te lo digo, hija. Es una advertencia nada más. Porque aunque ya eres toda una mujer, para mí siempre serás mi niña. No quiero verte sufrir. Hola. Elenita, qué bueno que llegaste. Estábamos muy preocupados. ¿Cómo te fue? Bien. Bien, sí. ¿Y cómo te fue tus saltos esos con el aerobis? Y venga, chica, va. Uno, dos, tres. Cambio de pierna. Ya, ya, ya. No me siento bien, algo me cayó mal. Me voy a ir a descansar. Te dije que no hicieras tanto ejercicio. Tú no estás acostumbrada. Lo que trae mal es el corazón. Anda pendiente de ella. Algo se trae. Te traje leche tibia como te gusta. Toma. Tú y yo no nos guardamos secretos. Estás así por alguien. No, solo estoy cansada de ella. Está bien, no me cuentes ahorita, pero no me puedes engañar. Conozco esos ojitos. Son los mismos que me miraban llenos de miedo cuando murió mamá. Es que a veces me siento sola. También me da mucha ilusión tener a alguien a quien amar. Así como tú tuviste al beso. Claro que sí, mi niña. Ese momento también te va a llegar. Estoy segura que hay un hombre maravilloso esperando por ti, ¿eh? Bueno, Elena le dijo que... ¿Te puedo llamar? Sí. Hola. Necesitaba escuchar la voz de una amiga. Aquí estoy, ¿pasó algo? No, no, bueno, sí. Sí, sí pasó. Mi niña no quiere saber nada de mí. Esta vez mi esposa y yo peleamos. Tuvo que ver con mi hermana. Pero, vamos, no quiero entrar en detalles. ¿Sabes? Con esta llamada como que comienzo a sentirme más relajado. ¿Tengo voz de somnífero? No, 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 para nada. Al contrario. Mira, yo te voy a decir de qué tienes vos, ¿sabes? Con esos aparatitos que se cuelgan a la entrada de una casa. Esos que se agitan con el viento y hacen así como... un tlín, titlín. ¿Esos? Ay, amiga. Ojalá pudiera verte ahora. ¿Mañana? Mañana puedo. Digo, bueno, te contrato como taxista. Necesito ir por unas telas. A las 10 en punto, en la esquina de mi casa. ¿En la esquina? Sí, es para que no des tantas vueltas. Buenas noches, amigo. Buenas noches. Beso de amiga y carita feliz. Ándale. Así que ahora estamos de besos y caritas felices. No. No, no. No, no, no. Nunca. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Antonio, ¿qué haces ahí? Te dije que en la esquina. Hola. Hola. Es que no sabía si en la esquina de allá o en la de acá, pero bueno, aquí estoy, ¿no? Ni día de temprano, ¿no? Como un inglés. No voy a cambiar de conductor. Voy a llamar a Taxi Fácil para que me envíen el mismo. Eso no es para menos porque tengo un servicio VIP que nunca me voy a olvidar. Guau, eso promete. Ya lo creo. Buenos días. Buenos días, amiga. Nos vamos, ¿verdad? Sí, vamos. Sí, claro. Yo puedo hacer eso. Gracias. Julieta. Julieta. No, no. No, no.